Música 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 No sé que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir Música Música Hoy quiero saborear mi dolor Música Música Con pasión y piedad Música No saben que pensando en tu amor, en tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir Música 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 ¡Gracias!